¿Qué beneficio nos trae al tomar el té o infusión de bulbos de rosas? Nos va a ayudar a mantenernos relajados, evita la retención de líquidos y de esta manera bajamos más rápido de peso. Vamos a utilizar 10 gramos de bulbos de rosas. Si no encuentran rosas pequeñas orgánicas, van a comprar rosas grandes. Tienen que estar cerradas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que estar en forma de botón para que tengan la forma de bulbo. Y de esas van a utilizar 3. La vamos a poner a hervir en 1 litro de agua a fuego alto durante 2 minutos. Aquí ya está hirviendo, lo vamos a dejar hervir durante 2 minutos. Una vez que ya transcurrieron los 2 minutos de estar hirviendo, Se pueden tomar de 1 a 2 tazas de este rico té o infusión. Hemos colocado unos bulbos de rosas en nuestra taza. ¿Qué beneficio nos trae al tomar el té o infusión de bulbos de rosas? Si usted es una persona que vive estresada, tomándose 2 tazas de este té le va a ayudar a bajar el estrés. Si al llegar la noche usted no puede conciliar el sueño, esto quiere decir que usted sufre de trastornos de sueño. Tomándose de 1 a 2 tazas de este té una hora antes de irse a dormir, este té le va a ayudar a mantenerse naturalmente relajada. Este té o infusión es rico en antioxidantes. Si usted padece de mala digestión, este té o infusión le va a ayudar a equilibrar la flora intestinal, ayudando a evitar el estreñimiento. Si usted padece de retención de líquidos y tiene problemas para orinar, este té o infusión es un diurético natural. Le va a ayudar a evitar la retención de líquidos, liberando las toxinas de su cuerpo. De esta manera va a evitar las infecciones urinarias, va a ir varias veces a orinar, alivia la congestión uterina, elimina los calambres y el hormigueo por retención de líquidos y grasas. Y de esta manera bajamos más rápido de peso. Otro de los grandes beneficios de tomar este té o infusión le va a quitar los cólicos menstruales. Otro grande beneficio de estos bulbos de rosas nos ayuda a aliviar la gripe, la bronquitis, las afecciones respiratorias. Tomándolo caliente nos va a ayudar a expulsar más rápido las flemas. Si su bebé es menor de 6 meses no se lo puede dar. Si usted piensa darle este té a su bebé, tiene que ser bulbo de rosas orgánicas. Si le va a dar té o infusión a un bebé de 6 meses, le va a dar nada más 4 onzas. Si es un adulto y no encuentran bulbo de rosas orgánicas, pueden utilizar las normales. Cuando tomen este té o infusión no deben de agregarle ningún tipo de endulzantes. Si usted está embarazada o lactando, por supuesto que puede tomarlo. ¿Cuántas tazas se van a tomar al día? Se van a tomar dos tazas diariamente, ya sea en té o en infusión. ¿Por cuánto tiempo se la pueden tomar? Se pueden tomar dos tazas diariamente durante un mes. Por supuesto que si lo desean, pueden comerse los bulbos de rosas.